Hola que tal familia, yo soy Rey Oris, estamos muy muy bien, gracias a Dios Vamos a reaccionar a la detención del Instituto Comunica en República Dominicana Que por lo que se comenta, casi se sale de control El metro es muy bien Tiene una persona del CESMED que es el cuerpo especializado como en la seguridad del metro y el teleférico Luego de que sucediera esto del muchacho con la mochila, que no voy a abundar con eso, hace un tiempo Pues la seguridad está como que, o sea, está más alerta y eso es importante Nosotros lo aceptamos, eso está muy bien ¿Cómo es posible? Si ya se le había dicho a Luisito Comunica que era prohibido Y ya él había dejado de grabar en el lugar donde le dijeron ¿Por qué esta persona toma de una manera muy muy imprudente para no decir otra cosa? Y agarra a Luisito Comunica Esto es lo que dice el hombre que estaba acompañando a Luisito en este viaje Conociendo el país y dando su buena opinión porque es lo que da a Luisito Es lamentable, es lamentable esto que está pasando en República Dominicana Tiene mala, 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 mala fama con las autoridades Entonces, sigamos escuchando el video Tiene mala vergüenza Debería existir todo el mundo, no más maltrato por parte de la autoridad en República ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ni a los dominicanos, ni a los extranjeros, ni a los youtubers, ni a nadie Respeto para todo el mundo Es lamentable, súper, súper, súper lamentable lo que está sucediendo Aquí hay un corto donde se ve a Luisito Comunica cuando es detenido Luisito Comunica fue detenido en el metro en República Dominicana Miren, para qué tanto, tanto, tanto policías Y con un solo policía Luisito Comunica fue detenido en el metro en República Dominicana Peligrosa Sigamos viendo más videos, fragmentos Todo según sucede por este tipo Por este video que inició, creo que es este video Él empezó a grabar en el metro Muchas personas lo conocen Ya saben quién es Creador de contenido youtuber mexicano Y lamentablemente Una persona muy, muy respetuosa hacia los demás Todo iba súper, súper bien La gente contenta Todo contento, contento Miren, la gente La gente súper, súper agradecida Armaron Algo muy mediático Con la captura de Luisito Comunica Toda vergüenza de un país que haga esto Vamos a pasar la vergüenza más cerrante La verdad que sí Con una persona Con una persona Que vino a hablar bonito De su hijo De nuestro país Luisito Comunica Aquí estamos en el metro Qué tristeza, qué tristeza, mi gente De verdad que te quiero pedir disculpas Por eso que no te le pongo Y en la humildad Una persona muy, muy, muy De uno de los casos De que yo no me imaginaba Nadie se imaginaba Esta cola macana Miren Ok, miren Falta La falta de respeto Este policía debería ser Debería ser desplicado Y si como dije Nos esposaron Lo llevaba así Lo llevaba así Señores Y no es porque él sea Luisito La autoridad de República Dominicana Tiene que tomar acción Con lo que pasó Con Luisito Comunica Es una intolerancia 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 Muy brusca Muy brusca Lamentablemente Esto pasa Se dice que pasa A menudo En República Dominicana La verdad es muy, muy, muy Muy triste Esto que sucedió Con Luisito Comunica Creo que Mucha gente Debería Volver esta noticia Muy viral Porque esto no puede estar sucediendo Con figuras públicas Y que ya acataron Las indicaciones De que no podía grabar En ese sitio Y tampoco ser maltratado De la manera Que este Esta persona Que acompañaba a Luisito Estaba Yo creo que Esto se ve mucho En Latinoamérica Bastante Bastante El irrespeto Un respeto Muchísimo Personas que Cuando ven a una Son personas Que cuando ven a un famoso Como que les hierve la sangre Porque creen Que ellos tienen el cuerpo Pero se equivocaron Porque este es una persona Muy, muy, muy humilde Y muy trabajadora Lamentablemente Esto fue lo que pasó Luisito comunica Visitemos Busquemos las redes Luisito comunica Vamos a buscar Oigan de todo el tema Que me detuvieron aquí En Dominicana Por grabar en el metro Y tal Todo bien Veo que muchas noticias Como que lo están sacando De proporción Todo en orden Pues nada más estaba yo Grabando ahí Pues en el metro Que al parecer No se puede Solo que si escaló A un nivel Fueron un poco bruscos La verdad Mis amigos acabaron esposados Y todo Luego ya les estaré contando Bien a detalle Pero en resumen Todo bien La estamos pasando Increíble en Dominicana Y se vienen Se vienen videazos Así que ya saben No olviden seguirme Rey o Dis Pueden quedarme Con mi En el No olviden seguirme